Y hace una verdad, un tiempo poco a poco, lo digo No basta con mentir para poder llegar a más Nunca se sabe cuándo es algo a protestar ¿Será que en mi vida existe una ilusión? ¿Será que el testaferro ya nos vendió? Mis sueños se asustan cuando se hacen realidad Saquemos a Francesco de la Universidad De la Universidad Hay tantos feliceos llamando la bendición No tienen ni siquiera una razón La lucha es tan sublime que me causa un gran dolor ¿Por qué el viento no sopla cuando hace calor? ¿Por qué la lluvia es débil donde hay dos? ¿Por qué a nuestra conciencia le costará tanto entender? Y de todos los que vamos van en su mano Y de todos los que vamos van en su mano Y de todos los que vamos van en su mano Y de todos los que vamos van en su mano ¡Gracias!